¡Kíndale! ¡Hola, jovencitos de Kinder! ¡Good morning! ¡Buenos días! ¡Good morning! ¿Recuerdan? ¡Good morning! ¡Bueno, es nuestro saludo en inglés! ¡Vamos a empezar la teleclase recordando la canción que ya sabemos! ¡Good morning! ¡Good morning, everyone! ¡Good morning, friends! ¿Estás listo para un nuevo día? ¡Sí! ¡Good morning! ¡Good morning! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Es tan agradable haberte aquí conmigo hoy! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡How are you? ¡Just fine! ¡Howdy, howdy, you do! ¡Hello, good day! ¡Nadia, we're together learning so much fun! ¡The more of us, the better! ¡So, come on, everyone! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡How are you? ¡Just fine! ¡Howdy, howdy, howdy, you do! ¡Hello, good day! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡How are you? ¡How are you? ¡It's so nice to have you here with me today! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡How are you? ¡Just fine! ¡Just fine! ¡Howdy, howdy, you do! ¡Hello, good day! ¡Now, we're together learning so much fun! ¡The more of us, the better! ¡So, come on, everyone! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡How are you? ¡Just fine! ¡Howdy, howdy, you do! ¡Hello, good day! ¡Howdy, howdy, you do! ¡Hello, good day! ¡Good morning! ¡Qué entretenida canción! ¿Se fijaron? ¡Bien! Ahora que nos hemos saludado, vamos a aprender a identificar a los miembros de nuestra familia. Papá, mamá, hijo, hermana, hermano, todo en inglés. ¡Vamos con el siguiente video! It's my family. This is my mother. This is my father. This is my sister. This is my brother. This is my grandfather. This is my grandmother. This is me. This is my family. ¿Qué les pareció, jovencitos? Entretenido, ¿verdad? Bueno, ahora que ya hemos aprendido a identificar a los integrantes de nuestra familia, nos despediremos hasta una próxima teleclase con la canción que ya conocen. Goodbye. 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 Bye-bye. Bye-bye. See you. Bye-bye. 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 Gracias por ver el video.